Continuamos con la Alcaldía del Distrito Nacional que inició e iniciado un programa de iluminación y rescate del Parque Mirador Sur, mientras que personas que a diario visitan el lugar a realizar actividades físicas favorecen los trabajos, pero esperan que en la zona haya más seguridad. Daniela Encarnación nos presenta los detalles. Varias personas manifestaron que debido a la falta de iluminación en la zona, sienten temor de estar en el Parque al caer la tarde debido a que por la falta de bombillas aumenta la inseguridad. Pero para corregir parte de este problema, la Alcaldía de la Capital informó que se invertirán 14 millones de pesos que aportará el sector privado. Siento miedo como yo a veces vengo sola, cuando mi madre no está vengo sola y cuando veo que un grupo viene, entonces vengo con el grupo porque mayormente esto está muy oscuro aquí. Sí, claro, nos da miedo, ya nosotros hemos visto que nos han atracado por aquí. Donde van a formar parte todas las juntas de vecinos también, y donde vamos a realizar una jornada de rescatar nuestro principal pulmón de esta ciudad. Estamos iniciando por los corredores. Asimismo, los visitantes ven positivo estos trabajos de la Alcaldía, que incluye también la reconstrucción de aceras, incremento de la seguridad, a colocación de baños donde la Alcaldía invertirá 16 millones de pesos en la remoción de la zona. Bien, muy bien. Todo lo que sea beneficio para todo está bien. Yo pienso que todavía hace falta más seguridad aquí en El Mirador y un poco más de iluminación. Pienso también que la medida tomada por el alcalde va en una dirección correcta. El alcalde David Collado también anunció la conformación de un comité de amigos del Parque Mirador Sur para preservar este centro recreativo. Daniela Encarnación, NSDN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!